Al principio, no había nada. Tan solo potencial. Tan solo consciencia. Tan solo mente. Este era Purusa. Luego vino Prakriti. Energía, naturaleza. Ella dio vida a Purusa. Todo el universo cobró existencia. Y lo mismo sucedió con la Tierra, los primeros animales. Después, Purusa se convirtió en Pasupati, señor de las bestias. Vigilaba el mundo con ternura y se dio cuenta de que todas las criaturas sufrirían dolor y muerte. Por compasión, les enseñó el arte del yoga. El primer ser en escuchar estas enseñanzas fue la serpiente Patanjali, que fue quien transmitió el yoga a toda la humanidad. Dicen que la serpiente enrollada en su cuello, Karkotaka o Patanjali, fue la que mejor lo escuchó. Por eso Patanjali se representa como una serpiente. Se sienta junto a Shiva y escucha cada susurro y aliento. Así que lo conoce mejor que nadie y lo comparte con el mundo. Ante todo, el yoga es una práctica, una disciplina. Es nuestra conexión con algo eterno. Podemos llamarlo conciencia. Es la parte de nosotros que permanece intacta ante todo. Desde mi punto de vista, el yoga consiste en conectar el cuerpo con la mente. Unir cuerpo y mente con el fin de formar el eterno y perpetuo estado del yo. Hoy en día practican el yoga millones de personas de todo el mundo. Desde los estudios y gimnasios de Estados Unidos hasta las salas de cultura de China. El yoga se ha convertido en una de las prácticas de salud holística preferidas por todo el mundo. Pero, ¿qué es el yoga en realidad? ¿De dónde procede? ¿Qué aporta su práctica al cuerpo y a la mente? ¿Cómo se difundió el yoga por el mundo? ¿Puede el yoga darnos equilibrio con lo más profundo de nuestro yo, de nuestra naturaleza? El pensamiento indio siempre ha rendido homenaje a la imaginación, que es el mana, la mente. Por eso nos llamamos manaba. Animales que pueden imaginar. El yoga permite que la imaginación celebre la naturaleza y la comprenda en su totalidad. Esa es la clave del yoga. El yoga. Alineación con la fuente. El animal humano siempre ha intentado controlar la naturaleza y su entorno. En algún punto de la larga historia de la India, del control de la naturaleza, se pasó al control del cuerpo y de la mente. Este viaje interior se convirtió en lo que conocemos como yoga. La naturaleza había existido durante miles de millones de años y de pronto llegaron los humanos. ¿Qué nos hace especiales? Que somos capaces de imaginar. Esta imaginación es Purusha. Y Prakriti es la naturaleza. Y la conversación entre ambos dio lugar a la creación. La naturaleza nos dice, mira, solo eres un animal más. Y le respondemos, no, soy especial. El miedo empieza a nublarme la mente. Me niego a aceptar la realidad. Y así nace Aham. Yo. Yo soy importante. El yoga es lo contrario, la revelación de ello. Empezamos a abrirlo. Y cuando se abre del todo, cuando alcanza ese estado, se ve el mundo tal cual es. No como lo veíamos. Los orígenes del yoga están rodeados de misterio y mitología. Hallamos numerosas pistas en las prácticas de los chamanes del Himalaya, que aún pueden verse actualmente en el Tíbet y el Nepal, donde todavía se venera al Señor de las Bestias. Se sabe que en torno al año 2500 a.C. se practicó algo similar al yoga en la civilización del Valle del Indo. Vemos estos sellos que muestran imagen de personas haciendo, por ejemplo, namasté. Pero, ¿usaban la palabra namasté? ¿Era un gesto común para ellos? Hay gente sentada en una postura que se llama vhadrasana, lo que ahora llamamos la posición del trono. En el siglo V a.C. el yoga ya se estaba extendiendo y empezó a aparecer en textos védicos. La palabra yoga viene del sánscrito. Procede de la raíz yuja, que significa unir, alinear, sostener. Se trata de que todo encaje en el momento adecuado y que todo fluya. En realidad es una síntesis. Estas técnicas de control mental se difundieron a todas las religiones y filosofías de la época, incluidos el budismo y el jainismo. En el siglo II a.C. el yoga ya había evolucionado hasta convertirse en una filosofía y práctica independiente y se codificó en una escritura conocida como los Yoga Sutras de Patanjali. OM Ahora se explica el yoga. El yoga evita que la mente tome varias formas. En ese momento, el vidente permanece en su estado original. Imaginen miles y miles de eruditos hablando de esto. Casualmente, uno de ellos conoce el sánscrito, sabe leer y escribir, y está deseando escribirlo. Los Yoga Sutra de Patanjali forman un solo documento. No toda la sabiduría. Están escritos en forma de sutra. Sutra significa una semilla, que hay que poner en la mente para que se transforme en planta. La finalidad del yoga es apaciguar la mente y conectar la consciencia básica humana con su estado original de consciencia completa o purusa. Después afirma que el ser humano se compone de cinco capas, o koshas, que actúan al unísono. Los cinco koshas son capas. La energía, prana, que es la energía de la fuerza vital, se mueve entre todos ellos y siempre los mantiene conectados. Habla de las capas. El Tetriya Upanisha tiene una teoría fascinante. Habla de cinco capas, las pancha koshas. Anamaya kosha es el cuerpo físico. Prana maya kosha, nuestro cuerpo astral. Mano maya kosha, el cuerpo mental. Vigyan na maya kosha, el intelecto superior. Y por último, el Ananda maya kosha, la capa de la felicidad. Tenemos que cruzar el puente. En el cuerpo físico, del cuerpo físico al cuerpo mental. Luego se utiliza el cuerpo mental. Hay que comprender y diferenciar cada una de las partes. Naturalmente veremos que cada célula del sistema tiene su propia inteligencia y memoria. Para que las células puedan cuidar del cuerpo, yo pueda pensar en Dios, el nivel superior de vida espiritual. Para alinear los koshas entre sí, Patanjali creó un sistema llamado Astanga o el yoga de las ocho partes. Las primeras cinco partes constituyen la disciplina, la acción. Las tres últimas partes de las ocho son interiores. Son el resultado de practicar las cinco. Yama y Niyama son las dos primeras. Yama se refiere a la conducta interior, cómo experimentamos el mundo, cómo nos comportamos. Niyama consiste en reglas. Niyam significa regla o disciplina de la vida física, la conducta conmigo mismo y con el mundo que me rodea. Y luego llegamos a Asana. Es la conexión con el cuerpo físico. Y después viene Pranayama. El objetivo de Asana es preparar el cuerpo para el Pranayama, para que al respirar el Prana pueda circular y acceder a todas las partes del cuerpo. Luego viene Pratyahara, que es el control. Pratyahara significa controlar los sentidos, pero no significa desapego ni irse a un monte. Significa no identificar innecesariamente. No tener excesivo apego por algo, pero tampoco excesivo desapego. Así que la palabra clave es equilibrio. Y luego están Dharana, Dhyana y Samadhi, que se llaman los antarangas. Son las partes interiores del yoga, porque si practicas las cinco primeras, llegarás a ellas. Es la capacidad de concentrarse, de meditar sobre algo y de acceder a la unión con nuestro verdadero ser, con la conciencia del Samadhi. Así que el yoga consiste en unirlos a Ashtanga, para que se unan los koshas, y así conseguir el Samadhi. El yoga es la práctica y también el objetivo. En la primera parte del primer milenio, el yoga se había integrado en la corriente principal del budismo, el jainismo, y lo que luego se conoció como el hinduismo con el documento Bhagwad Gita. El Gita describe cuatro yogas que cualquiera puede practicar en la vida. Está el Jnana Yoga, el camino del conocimiento, la forma en que el conocimiento crítico puede discernir entre lo real y lo irreal. Otro camino es el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción. Si el Jnana Yoga es el camino de la sabiduría, el Bhakti Yoga es el camino de la devoción, el camino del amor. El tercer camino de yoga se puede llamar el Karma Yoga. El Karma Yoga, el camino de las manos, de la acción, pero no cualquier acción, acción encauzada a lo divino. El cuarto camino, y en cierto sentido el más fascinante, se conoce como Raya Yoga. El camino supremo que consiste en prácticas de respiración. El Hatha Yoga corresponde al concepto occidental del yoga, los ejercicios físicos que solo suponen una pequeña parte del Raya Yoga. Yo diría que estos son los cuatro caminos principales. Se puede recorrer uno, dos, tres o cuatro. Se pueden combinar como se desee. Lo importante es hacer un esfuerzo consciente si queremos crecer espiritualmente. No creo que suceda de manera automática. Una vez en Kailash, Shiva enseñaba a Parvati los secretos del yoga. Juntos, bailaron la danza cósmica. Un pez, que se había tragado a un pescador, se topó con ellos por casualidad. Y se detuvo a observar. Mientras Shiva revelaba los secretos del yoga a Parvati, el hombre escuchaba atentamente desde dentro del pez. Cuando Shiva se dio cuenta de que no estaban solos, se alegró y continuó instruyendo al pez. Puso al hombre, Matsyendranath, el nombre del pez en el que estaba. Entonces, Shiva lo envió de vuelta a enseñar el yoga al mundo. Y así fue como se creó el Hatha Yoga. Pero, ¿por qué un pez? Porque el pez es movimiento. No es el sosiego. Acudió a Kailash, que es el sosiego. Y el pez, que es movimiento continuo... Lo cuenta el mundo. Matsya es un medio. Significa vida. Movimiento. Y descubre el secreto de la quietud. Se convierte en el nad. Lo comparte con el mundo. En el siglo XII surgió un grupo monástico llamado los Nath. Codificó la práctica del yoga en un manual de enseñanza y metodología para monjes, llamado Hatha Yoga. Sin duda el Hatha Yoga ha sido malentendido, en gran parte, como un tipo de yoga físico. Pero Hatha significa fuerza de voluntad. La mente se considera la reina y de ahí la palabra Raya Yoga, control de la mente. La fuerza de voluntad es superior a la mente. Los yogis eran encaminados al celibato y a despegarse del mundo. Se crearon más de 84 asanas para elevar al yogi a un estado superior de conciencia física y mental. La esencia misma del yoga es Yoga Shitta Brita Nirudha. Cuando se contienen los Briti del Shitta u oleadas del pensamiento o conciencia, hay estabilidad. Según dijo Patanjali, incluso mientras practicamos las asanas en la vida espiritual, la estabilidad de la mente se alcanza practicando las asanas porque no hay otro movimiento que esa posición o postura. Así experimentamos el estado de infinitud. Estas posturas fueron descritas por primera vez en el siglo XV en un libro llamado el Hatha Yoga Pradipika. Esta obra alejó el yoga de la vida cotidiana de la gente y lo introdujo en escuelas y sistemas secretos de toda la India. Surgieron dos escuelas. Una sostenía que el yoga consiste en retirarse del mundo, retirarse de la prakriti, rechazar la prakriti y toda la noción de purificación al desvincularse del mundo. Aislamiento total. La otra línea es la tradición Gorak. Es el yoga en tanto que... comunicación con el mundo. Hablar con el mundo. Cuando los británicos colonizaron la India en el siglo XVIII, los yoguis eran considerados excéntricos. Locos peligrosos que vivían al margen de la sociedad y podían hacer todo tipo de sortilegios y contorsiones. Los marajás indios y los gobernantes británicos organizaban frecuentemente caprichosas demostraciones de yoguis y magos y la India se dio a conocer como una tierra exótica de poderes mágicos y místicos. El exotismo llamó la atención de los europeos a su llegada a la India. Querían entender aquella exótica criatura llamada India y entonces en el siglo XVIII la India se manifestó para satisfacer la mirada del dominador. A finales del siglo XIX, la palabra yoga empezó a extenderse notablemente por Europa y América gracias a la obra de los teósofos y a la llegada de Swami Vidkananda. Enseñó a los americanos las ideas subyacentes al raya yoga y su librillo se convirtió en biblia para místicos e indagadores espirituales. En la India el marajá de Misore dio un gran impulso al yoga. Su profesor fue el mítico Krishnamacharya. Ayyengar fue su alumno predilecto e impartió la mayoría de las demostraciones popularizando el jata yoga en Misore y el resto de la India. En 1952 Yehudi Menuhin y Ayyengar entablaron una gran amistad. Yehudi organizó una demostración de Ayyengar en Londres, Zurich, París y el Carnegie Hall de Nueva York. El público quedó impresionado por el yoga de Ayyengar y en 1966 ya había publicado su primer libro titulado Luz sobre el yoga. Durante los siguientes años esta obra se convirtió en la biblia del nuevo movimiento de yoga que se difundió por todo el mundo. Debido a la influencia griega, en Occidente siempre ha primado el cuerpo y el ejercicio. Y de pronto esa gente hablaba también del cuerpo, pero de manera completamente opuesta. No hay conquista. De hecho es lo contrario a la conquista. Acabar con el ansia por conquistar. Solo dice mira adentro, sosiégate, que la vida no es tan horrible, siéntate y respira. La respuesta está en tu cuerpo, tu respiración y tu mente. Antes nunca se tenían estas conversaciones y para estas autoridades fui como maná del cielo. Me alegro mucho de que el yoga que cayó en el olvido absoluto, ahora brote como setas en todas partes. Al menos es un comienzo. Estoy seguro de que una vez comience, tras rozar al éxtasis completo, probablemente aprendan a ver lo más útil con el tiempo. El yoga tiene un profundo efecto en la mente y el cuerpo del ser humano y sus poderes de sanación se conocen desde hace más de 2.000 años. No solo favorece las articulaciones, sino también el sistema endocrino al contribuir al funcionamiento de las glándulas. Sus efectos en el cerebro también están bien documentados. Hoy en día, los científicos del NIMHANS de la India están investigando el yoga y su efecto en el cerebro. Esta es una de las áreas que se incluía hace mucho tiempo en nuestro lema. Que esa medicina alternativa forme parte de la neurociencia y la salud mental. Además, tenemos un centro avanzado para el yoga desde hace unos 5 años. Analizamos los efectos de yoga en el cerebro con resonancias magnéticas. Ciertas áreas del cerebro mejoran con el yoga. En determinadas situaciones, al entonar OM, se producen cambios en algunas áreas del cerebro que afectan positivamente a la persona. Cuando se entona OM, o cualquier cosa, cuando se lee el Corán o la Biblia, cuando se recita en voz alta, empieza a resonar en los oídos. La actividad eléctrica desciende desde los oídos y luego empieza a ascender. Al ascender, crea una sensación de sosiego. El yoga se percibe como un complemento válido de la medicina tradicional y es recomendado por los médicos de la India y de todo el mundo. Nos mandan pacientes procedentes de la medicina tradicional para tratar lo que llaman estrés, cuando ya no pueden intervenir más. O incluso trastornos de estilo de vida para los que no existe tratamiento. Así que creo que la gente quiere elegir el yoga. Les sirve de ayuda. Vienen y dicen, me hace sentir bien o me da calma. En el yoga no hay soma sin psico, ni psico sin soma. Van unidos. Si le preguntas al mundo dónde está el Shitta Briti Nirova, el Shitta está en el cuerpo. El cuerpo es una forma del Shitta, una forma más global. Patanjali empleó ciencias psicosomáticas hace mucho tiempo, sin usar ese término. Así que... Hablamos del contacto de lo que se conoce como el cuerpo esquelético. El cuerpo esquelético en contacto con el sistema circulatorio. El sistema circulatorio está conectado al sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso está conectado, se conoce como el inconsciente indirecto. Cuando se fortalecen los nervios, surge el cerebro positivo y el pensamiento positivo. Actualmente hay más de 20 millones de personas que practican algún tipo de yoga en Estados Unidos y el fenómeno se expande por el mundo. En la India, numerosas instituciones avanzadas de enseñanza e investigación dan acceso a estudiantes y personas en busca de bienestar a algunos de los mejores profesores y centros de yoga. Creo que el yoga trasciende una cultura o nación. Nuestro país posee uno de los legados más valiosos del mundo, por lo que debemos favorecer su desarrollo. De repente la gente mira hacia adentro. El loto se ha abierto un poco. Así que nos sentimos un poco más sosegados, felices. Vemos que el cuerpo tiene valor y habla a la mente. La respiración habla a la mente. Vamos, hablemos a la mente. La mente se conserva rígida y agresiva. El ejemplo más sencillo es esta obsesión con dominar el yoga. El yoga es una práctica universal que proporciona equilibrio y armonía con la vida, sin que importen la religión ni la etnia. Cuando se unen la conciencia y la atención, no hay movimiento de inteligencia, no hay movimiento de la mente. Hay un estado en que no hay diferencias entre mi cuerpo, mi mente y mi respiración. Así que viven en armonía. Ahora mismo, mientras hablo, noto incluso el calor de un dedo de mi pie. En ese momento, lo que pasa es que no hay movimiento, no hay pensamiento. Es un estado completo de olvido del cuerpo y la mente. Ser uno con el cosmos es la unión de la energía cósmica y la individual. El yoga, alineación con la fuente. 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 El yoga es el教enco en la fuerza. Alineación con el Rule Owl. ¡Gracias! ¡Gracias!